Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con la información de la iglesia. Y estos son los titulares. Obispos de Estados Unidos anuncian nuevas medidas para prevenir abusos. El Papa agradece a católicos hispanos de Estados Unidos su aporte a la iglesia y a la nación. Iglesia en Colombia ayuda a familias desplazadas por los enfrentamientos entre grupos armados. Empezamos esta edición con información de Estados Unidos, donde la Conferencia de Obispos Católicos del país anunció una serie de medidas para prevenir los abusos en la iglesia. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha anunciado un nuevo conjunto de medidas para prevenir el abuso dentro de la iglesia. El comunicado del Comité Administrativo señala cuatro políticas que se pondrán en práctica inmediatamente. De acuerdo a los portavoces, estas son solo el comienzo de un conjunto mayor de procedimientos a ser implementados. Además, aseguraron que son el resultado de un trabajo conjunto de laicos, clérigos y religiosos expertos en prevención bajo la premisa de asegurar una respuesta efectiva que restaure la justicia. Según el anuncio, la primera política consiste en la creación de un mecanismo confidencial que asegura que toda queja de abuso sexual de menores o inconducta por parte de un obispo llegue efectivamente a las autoridades civiles y eclesiásticas pertinentes. La segunda política tiene que ver con el establecimiento de restricciones a los obispos que hayan renunciado o se les haya removido tras acusaciones de abuso sexual de menores, acoso o inconducta sexuales con adultos. La tercera es la creación de un código de conducta para los prelados que brinde orientaciones claras sobre cómo estos deben prevenir abusos o inconductas. La cuarta y última medida tiene que ver directamente con el caso McCarrick. El comité reitera el pedido de los obispos para una investigación exhaustiva del caso del ex cardenal que esté conducida por los laicos expertos en campos relevantes como el legal y el de servicios sociales. El caso McCarrick ha servido justamente para reflexionar sobre los abusos que se quieren prevenir y evitar para siempre en la iglesia y por lo tanto se habla justamente de la protección de menores y también de adultos que por una relación de autoridad hacia una persona que pudiera cometer esos abusos son vulnerables. Excelente criterio y muestra justamente la decisión de los obispos estadounidenses tras su reunión con el Santo Padre de responder cómo se debe a esta crisis que aqueja a la iglesia en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por otro lado, en Estados Unidos se llevó a cabo el quinto encuentro nacional de la pastoral hispana. Conozcamos lo que se vivió. Hace unos días se llevó a cabo el quinto encuentro nacional de pastoral hispana en Texas, Estados Unidos, el cual es producto de cuatro años de escucha y capacitación a los católicos de origen hispano en el país. El encuentro, que contó con la participación de aproximadamente 3.000 fieles, se realizó en la ciudad de Grapevine y tuvo como tema central discípulos misioneros, testigos del amor de Dios, en donde se discutió sobre temas relacionados con los hispanos, tales como el acompañamiento de inmigrantes, el acceso a la educación superior, la formación de líderes laicos y la evangelización. El programa también incluyó misas diarias, rezo del rosario, además de sesiones regionales, interregionales y ministeriales para grupos pequeños. El evento se da en un momento en que las tasas de inmigración de los países hispanos han comenzado a disminuir en los últimos años, pero se espera que el porcentaje de hispanos en la Iglesia de Estados Unidos continúe creciendo durante la próxima década. Y con motivo de este encuentro de la Pastoral Hispano-Latina que se desarrolló en Texas, el Papa Francisco envió un videomensaje en el que destacó el aporte de la comunidad católica hispana a la Iglesia en Estados Unidos. Con mucha gratitud a todos los que participaron en la preparación del quinto encuentro, en el quinto encuentro, y a los que participarán en el proceso ulterior, les aseguro mi cercanía personal, mis oraciones por esta importante iniciativa de la Conferencia Episcopal. Los encomiendo a nuestra Madre Guadalupe, les pido que los mire, déjense mirar por ella. Y le pido al Señor que los bendiga, a todos y a cada uno de ustedes. Cuando uno sabe quién es y reconoce quién es, puede aportar mejor. Así que los hispanos en Estados Unidos pues están llamados a reflexionar y a darse cuenta de las raíces y la cultura que es arraigadamente católica para poder aportar en este país que no es mayoritariamente católico. Así que es un llamado y un buen momento para reflexionar y para vivir de manera más coherente la fe. Puedo hablar de mi propia experiencia, Isabel, cuando a los 15 años me mudé en los Estados Unidos, un par de años más tarde estaba también estudiando en la universidad por mi cuenta, y fue un momento para mí para encontrar justamente mi identidad, y encontré en esa identidad las raíces católicas, y fue para mí un nuevo momento para vivir mi fe de una manera comprometida con el Señor Jesús, que pensemoslo bien, si hemos emigrado a otro país, estamos ahí para cumplir con nuestra misión de ser católicos ante todo. Y en otras noticias, el Papa Francisco recibió en una audiencia privada en el Vaticano al conocido cantante Bono de la banda de rock U2. Veamos. El Papa Francisco recibió en audiencia privada en la Casa Santa Marta a Paul David Hewson, más conocido como Bono, el cantante de la banda U2. En declaraciones a los medios en la sala estampa de la Santa Sede, Bono dijo que con el pontífice dejaron que la conversación fluyera hacia donde tuviese que ir, tratando grandes temas como el futuro del comercio y cómo promover los objetivos sostenibles de desarrollo. Asimismo, el cantante de origen irlandés declaró que conversó con el Papa Francisco sobre los lamentables abusos sexuales perpetrados por miembros del clero, que han causado tanto daño en todo el mundo y en especial en su país de origen. Sobre este tema, Bono aseguró que pudo percibir el gran dolor que siente el Santo Padre en esta lucha contra el mal de los abusos, y afirmó que el Papa Francisco es un hombre extraordinario para estos tiempos extraordinarios. En la audiencia también participó el presidente de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes, José María del Corral. Esta institución tiene como objetivo alentar a la integración social y a la cultura del encuentro entre los jóvenes a través de la tecnología, el arte y el deporte. Bono es uno de los fundadores de One Campaign, una organización que busca combatir la pobreza y que ha firmado un acuerdo con Escolas. No obstante, como se recuerda, en mayo de este año, U2 expresó su apoyo al aborto en Irlanda a través de su cuenta en Twitter, donde se manifestó a favor de la derogación de la octava enmienda constitucional que protegía la vida de la madre y del niño por nacer. Y hace poco el Santo Padre publicó una nueva constitución apostólica, esta vez sobre el sínodo de los obispos. En la sala de prensa de la Santa Sede fue presentada la constitución apostólica del Papa Francisco, Episcopalis Comunio, sobre la comunión del episcopado. En el texto, el Santo Padre recuerda que el sínodo de los obispos es uno de los legados más hermosos del Concilio Vaticano II y que en él se manifiesta la comunión episcopal fundada sobre Pedro y Pablo. Para el pontífice, las asambleas sinodales han demostrado ser un instrumento válido de conocimiento mutuo entre los propios obispos, que ha favorecido la confrontación leal de las ideas y la profundización de la doctrina, al tiempo que ha impulsado la actividad pastoral, permitiendo que la Iglesia tome conciencia de que está en una nueva etapa de evangelización y en estado de misión permanente. La constitución apostólica Episcopalis Comunio deja en claro que el sínodo de los obispos está bajo la autoridad del romano pontífice y que sus miembros pueden reunirse en asamblea general ordinaria para tratar asuntos corrientes de la vida de la Iglesia, en asamblea general extraordinaria cuando algún tema de urgencia lo amerite, y en asamblea especial de acuerdo a las necesidades de áreas geográficas específicas. La Episcopalis Comunio será aplicada en la próxima Asamblea General Ordinaria del sínodo de los obispos, a realizarse en Roma del 3 al 28 de octubre, con el tema Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional. El magisterio es la responsabilidad y la autoridad que Jesús le da a los apóstoles y sus sucesores en comunión con Pedro y sus sucesores para ser fieles a la verdad. Jesús no enseña palabras de hombres, enseña la palabra de Dios. Él mismo es la palabra de Dios. Y la Iglesia es fiel a esa palabra, es el sentido de su misión, guiada por el Espíritu Santo también para entenderla siempre más profundamente. Como dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo los guiará a la verdad plena, que es una comprensión más plena, siempre coherente con la doctrina constante de la Iglesia. Ahora estamos enlazados con Lisa Lozada, nuestra corresponsal en Colombia, que nos tiene información sobre un pronunciamiento del presidente de la Conferencia Episcopal de ese país. Adelante con la información, Lida. Hola Isabel, hola Edi. Un saludo muy especial desde Bogotá, la capital colombiana. Y yo les cuento que a propósito de la convocatoria realizada por el Papa Francisco en días pasados a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para reflexionar sobre el tema de abusos a menores y adultos vulnerables en febrero de 2019, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Óscar Urbina, emitió un mensaje a todos los católicos colombianos, invitándolos a orar por el desarrollo de este encuentro y, por supuesto, para manifestar su decidido compromiso con la búsqueda de soluciones para esta problemática que ha afectado también al país. Como presidente de la Conferencia Episcopal, Dios mediante participaré en este encuentro. Los obispos invitamos a todos los sacerdotes, religiosos, laicos, católicos, y, por supuesto, a orar desde ahora para que haya un abundante fruto que contribuya a la erradicación de todo abuso contra menores y ancianos vulnerables. Unidos en esa oración le pedimos a María que nos ayude a vivir nuestra vocación cristiana con autenticidad y profundidad. Y, por otro lado, en los últimos días, luego de que más de 700 personas hayan tenido que ser desplazadas por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la zona del Bajo Cauca antioqueño, situación que se presenta desde el pasado 7 de septiembre, la Iglesia colombiana, a través de su pastoral social y de la diócesis de Santa Rosa de Osos, ha estado prestando ayuda humanitaria de emergencia. Este acompañamiento, bajo el cual se ha hecho posible la entrega de víveres a aproximadamente 270 familias ubicadas ahora en el corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá, se mantendrá junto a un apoyo pastoral permanente y labores de asistencia psicosocial a la población afectada. Hemos logrado repartirles mercados por familias para 15 días, a la vez que hemos estado haciendo el acompañamiento a los líderes de estas comunidades que en estos momentos son amenazados y que necesitan salir de estas comunidades. Para la diócesis de Santa Rosa de Osos y para el Secretariado Nacional de Pastoral Social, es un privilegio y un honor poder acompañar a estas familias y hacerlos sentir que la Iglesia Católica está con ellos y que podemos brindarles el acompañamiento necesario para que sigan adelante. Isabel, Eddy y Televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia en Colombia. Hasta la próxima. Gracias Lida por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de Nigeria llaman a la armonía y la paz en el país. Y el Grupo Católico Alfareros es nominado a los premios Latin Grammy 2018. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y esta vez desde Nigeria, donde los obispos han alzado la voz con fuerza para que los nigerianos retomen el sendero de la paz. La Conferencia Episcopal de Nigeria emitió un pronunciamiento al finalizar su segunda asamblea plenaria de este año. En el comunicado, los obispos hicieron un llamado a las fuerzas políticas del país para que se respete el estado de derecho y se fortalezca la democracia al tiempo que invocaron a la población a no tener miedo. A propósito de ello, los pastores recordaron que Dios prometió hacerse presente en medio de las dificultades y que jamás abandonaría a su pueblo. En ese sentido, señalaron que frente a la ansiedad que prevalece, Dios invita a la confianza y a seguir trabajando por una nación armoniosa y pacífica. Los pastores también pidieron al gobierno que evite que más nigerianos sean asesinados a causa de las diferencias religiosas, políticas o territoriales. Den fin a la cultura de la impunidad que se ha instaurado y ayude a los miles de desplazados internos para que puedan regresar a sus lugares de origen. Como se sabe, Nigeria enfrenta la presencia de Boko Haram y del Estado Islámico dentro de su territorio, razón por la cual los prelados exigen se fortalezca la defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa. Finalmente, los obispos animan a que se recupere la oración en comunidad como símbolo patente de unidad entre los cristianos y se impulse la pastoral juvenil, como respuesta al llamado del Papa Francisco con ocasión del Sínodo de los Jóvenes. Nos unimos a esta intención en nuestro corazón católico, que por ser católico abraza a todos nuestros hermanos en la fe que están pasando por una prueba muy difícil en este país, Nigeria. Ahora vamos a conocer un proyecto muy interesante de formación para la juventud y por eso estamos enlazados con Elia Cáceres. Ella es especialista en educación del programa Jóvenes Constructores que la organización Catholic Relief Services tiene en América Latina y el Caribe. Elia, cuéntanos por favor en qué consiste el programa Jóvenes Constructores. ¿Y para quién está dirigido? El programa Jóvenes Constructores está dirigido a población joven vulnerable que se encuentra en situación vulnerable. ¿Qué significa esto? Que son jóvenes que viven en condición de pobreza, que no tienen oportunidades, que no logran acceder a un empleo fácilmente, que son discriminados por las zonas de muy alto riesgo que viven de violencia. Entonces, se discrimina por vivir y tener esos factores de riesgo. Y cuéntanos, por favor, Elia, ¿cuál es la formación que reciben los jóvenes y qué beneficios trae esto para su vida? Nuestra formación es una formación integral. Trabajamos con ellos en la parte de habilidades para la vida. Esto les permite mejorar las relaciones con sus familias. Trabajamos mucho en habilidades para el trabajo. Cómo ellos pueden ser muy proactivos en sus empleos, en la búsqueda de su empleo. Nosotros llamamos a eso empleabilidad. Ellos son capaces de buscar sus oportunidades. Enseñamos cómo hacerlo. Para eso también apoyamos con la formación técnica vocacional. Y esta formación tiene que ver con, puede ser cocina, puede ser electricista de cuarta categoría. O sea, toda esta formación técnica que permite que el empresario esté interesado y pueda dar un trabajo. Además de eso, para nosotros dar la formación técnica vocacional, nos enfocamos en un estudio de mercado laboral en la zona donde vamos a hacer la intervención o donde vamos a desarrollar el programa. Y esto permite mayor probabilidad de inserción laboral para los jóvenes, que es lo que andamos buscando. Adicional, también trabajamos con ellos en homologar o ayudarles a avanzar en sus estudios. Entonces, muchos de ellos no han terminado su formación educativa primaria y avanzan. Y esto les va abriendo más camino. Y si nuestros televidentes están interesados en participar, ¿cómo pueden acceder y cómo pueden inscribirse? Nosotros, nuestros jóvenes son de 15 a 26 años. Estamos en Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Pueden buscar en Facebook como programa Jóvenes Constructores y agregan el país de acuerdo a donde viva el joven. De esa manera, pueden obtener más información. Los técnicos están pendientes de todas las recepciones de preguntas y estamos dándole seguimiento a las solicitudes. Además de eso, en cada país donde estamos, nosotros hacemos toda una comunicación con medios acerca de cuándo va a empezar el programa, en qué les va a beneficiar, para qué. Y estamos muy contentos porque desde que, como CRES, implementamos este programa, hemos atendido alrededor de 9 mil jóvenes, en donde el 70% logra obtener un empleo, logra hacer su emprendimiento, logra insertarse al estudio, mejorar. Y todo esto, sin duda, ayuda a la calidad de vida del joven y de su familia. Elia, muchas gracias por contarnos acerca de esta gran iniciativa y que Dios los bendiga. Gracias, Elia. En otras noticias, El Salvador se alista para vivir con gran alegría y espiritualidad la canonización en Roma de Monseñor Romero este próximo mes de octubre. Veamos. La población salvadoreña se viene preparando con gran entusiasmo para el próximo 14 de octubre, día en que Monseñor Oscar Arnulfo Romero será declarado santo. Y es que desde que se supo la fecha y el lugar de la ceremonia de canonización del Beato, el gobierno de El Salvador y la Iglesia Católica han iniciado un programa de actividades a nivel espiritual y logístico para este acontecimiento eclesial. Entre los principales eventos están la ceremonia oficial de canonización en Roma y un rosario que se realizará en los jardines vaticanos ante la imagen de la patrona del país, Nuestra Señora de la Paz. Mientras tanto, en El Salvador se ofrecerá una fiesta en la víspera de la canonización que contará con un acto religioso o cultural en la Plaza Divino Salvador del Mundo y desde allí partirá una peregrinación hacia la Catedral Metropolitana donde se realizará una eucaristía, posteriormente un agape y un concierto cultural. Desde aquí, un gran saludo para todo el pueblo salvadoreño que se prepara con gran alegría, con gran entusiasmo. También no olviden ofrecer este tiempo a Dios y prepararse muchísimo con la oración para poder recibir a este nuevo santo que Dios les regala. Ahora, damos pase a nuestro corresponsal en Perú, Miguel Bizarraga. Adelante, Miguel. Isabel Eddy, les cuento que el clima político en el Perú no está pasando por su mejor momento, ya que debido a los casos de corrupción y la crisis en el sistema de justicia del país, el presidente Martín Vizcarra pidió a inicios de agosto que el Congreso apruebe cuatro proyectos de reforma constitucional, entre los que se encuentra la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y la no reelección de congresistas. Sin embargo, ante la demora en el debate parlamentario para aprobar las reformas, el mandatario peruano planteó un ultimátum al Congreso, que pudo haber terminado con la disolución de este organismo, algo que no se dio, ya que el Poder Legislativo le otorgó la confianza al Gabinete de Ministros y por el momento aprobó una de las cuatro reformas constitucionales. En este contexto, el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, alentó el diálogo democrático para evitar el enfrentamiento de poderes. Asimismo, el purpurado animó a actuar con prudencia y serenidad para unir al país en estos momentos y juntos buscar el bien común a través del respeto al Estado de Derecho. Ahora cambio drásticamente información para contarles que hace unos días en Arequipa, más de 9.000 familias disfrutaron del festival Un Día en Familia, que fue organizado por el Seminario Arquidiocesano San Jerónimo. Con motivo de reunir a las familias arequipeñas y ayudar a los jóvenes seminaristas en su formación, se realizó el festival Un Día en Familia, donde grandes y chicos disfrutaron de diferentes platos típicos, juegos, shows infantiles y grupos musicales. Todo lo recaudado ayudará a solventar los gastos de estudio, alimentación y salud de más de 80 seminaristas, quienes se preparan para ser los futuros sacerdotes del arquidiócesis. Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, asistió al evento y compartió gratos momentos con los participantes. Por otro lado, les comento que el próximo 29 de septiembre se realizará en Lima el evento RecPerú o Razón en Cristo, que trata sobre cómo Jesús nos ayuda a superar las dificultades de la vida. Razón en Cristo es un proyecto de evangelización que nació en el 2014 en la Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La edición para Perú ha sido organizada por el Movimiento de Vida Cristiana, junto con otras comunidades católicas. El objetivo de este proyecto es evangelizar a través de charlas sobre la fe y la vida cristiana. Quienes se encuentren en Perú y quieran participar pueden buscar el evento en Facebook como RecPerú. Por el momento estas son algunas de las informaciones de la Iglesia en Perú. Para EWTN Noticias informó Miguel Vizárraga. Gracias Miguel. Ahora les contamos que el Grupo Musical Alfareros ha compartido una gran noticia a través de sus redes sociales. Un mensaje que llega a motivar y engrandecer el trabajo de los músicos católicos. Veamos. A través de sus redes sociales, el Grupo Musical Alfareros anunció con gran alegría que su producción 70x7 ha sido nominada a la categoría de Mejor Álbum Cristiano en Español de los Latin Grammy Awards 2018. En declaraciones a ASI Prensa, el director del grupo, Junior Cabrera, explicó que el nombre del disco está basado en el pasaje bíblico de Mateo 18-22, en el que Jesús invita a perdonar, a ser mejores personas, más optimistas y más cristianos. Asimismo, Cabrera manifestó que como Ministerio de Música, buscan que sus canciones puedan evangelizar y tocar los corazones de las personas que las escuchan. La 19ª edición de los Latin Grammy Awards se llevará a cabo el 15 de noviembre de este año. Es una gran alegría y felicitaciones para el Grupo Alfareros, así que todos a seguirlos y a promover la buena música católica. Todos los artistas que trabajan por evangelizar a través de la música, pues necesitan también de nuestro aporte, de nuestra ayuda, de que compartamos sus canciones, vayamos a sus conciertos, para que así podamos llegar a más personas y evangelizar mejor a través de la música. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros en WTN Noticias. Que tengan un buen día y saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.